Ya terminamos ya de salir de los baños termales de Huancaguasi, ahora nos vamos a las cataratas. Ahí está, saliendo ya de Huancaguasi y al frente está Picoy. Ahí está y al frente vemos Picoy, baños termales de Picoy que no hemos subido, falta ahí, nos faltó esa partecita. Ahora vamos rumbo a las cataratas. Estamos acá en el pueblo de Huancaguasi, acá en Pachangara, internece al distrito de Pachangara. Pachangara 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 Ahora hacía casi sesión de fotos Ahora estamos en las cataratas y el río Ahora estamos en las cataratas Saludos a mi cámara, a mi canal, a mi canal ¡Chapu! 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 Un perro muertano ¿Cuánto? Un sol A ver, acá estamos con un run run Mándale saludos a la cámara Un solo foto ¿Un solo foto? Ya, ahí voy Claro, claro Ya, levanta, levanta el run run Levántale Cárgalo, cárgalo como el chapu Toma una foto con el chapu Ahí está con el run run Ahí está el run run y el chapu ¿Me quieres dar así? ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!